Recuerdos míos de esa noche Cuando yo te estuve aquí Solo pa' mí Recuerdos cuando te escapabas Y tu novio a ti te llamaba Y tú me lo mamabas Y te lo tuve que repetir Solo pa' mí Yo te comí Bebita chiquita bonita Ella siempre me llamaba Porque la dejaban con las ganas Y yo siempre la hice que llegara Como cinco veces a la semana Tú supiste que tenía novio Pero me pisaba con el odio A mí me decía que a mí me quería Pero ya no quise más de ti Y ahí fue cuando yo tomé la salida Y también me fui Ya no quise más de ti Recuerdos míos de esa noche Cuando yo te estuve aquí Solo pa' mí Recuerdos cuando te escapabas Y tu novio a ti te llamaba Y tú me lo mamabas Y te lo tuve que repetir Solo pa' mí Yo te comí Bebita chiquita bonita Si solo lo supiera ¿Dónde lo hacíamos y dónde tú me veras? Siempre tu manera Siempre te escondías Porque tú no eres mi beba Y cuando tú te fuiste Me mataste en una foto Para que no te olvide Ella no se decide Quiero más de mí Pero así no fue, baby Recuerdos míos de esa noche Cuando yo te estuve aquí Solo pa' mí Recuerdos cuando te escapabas Y tu novio a ti te llamaba Y tú me lo mamabas Y te lo tuve que repetir Solo pa' mí Yo te comí Bebita chiquita bonita Bebita chiquita bonita Bebita chiquita bonita